Los Cineuses SGLT2 se han convertido en algunas de las herramientas más nuevas, pero también más poderosas que tenemos para el manejo de diferentes aspectos de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo es que funcionan? Este es un mecanismo completamente innovador, es decir, no se parece a ninguno de los otros medicamentos que hemos visto que modifican de alguna manera la sensibilidad del cuerpo a la glucosa, ya sea directamente favoreciendo la acción de la insulina o en los tejidos disminuyendo la resistencia a la insulina. Este es diferente, básicamente todos tenemos en el riñón un transportador, se llama así porque es un cotransportador de sodio y glucosa y esencialmente lo que hace es, siendo la glucosa tan valiosa para el cuerpo evolutivamente hablando, toda la glucosa que llega al riñón, todo el azúcar que llega al riñón, tenemos que reabsorberlo. Entonces aquí tenemos justo la glucosa llegando a nuestro glomérulo, a la primera parte del riñón, se elimina parte de esta glucosa como un proceso natural, pero entonces este famoso transportador, SGLT2, va a recapturarlo y entonces devuelve toda esta glucosa justamente a nuestro vaso sanguíneo, de manera que no perdemos absolutamente nada de la glucosa, a menos que ya el nivel sea extremadamente alto. Es por eso que los pacientes con diabetes, en su mayoría, no presentan glucosa en la orina, a pesar de que la tienen elevada, de nuevo, a menos que sea ya un nivel realmente extremadamente alto y ni siquiera el riñón es capaz de recapturar toda esa glucosa. Por lo tanto, un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 o 1 y que tiene glucosa en orina, por supuesto, es una diabetes bastante, bastante severa. Pero bueno, esencialmente tenemos este transportador entonces que va a capturar toda la glucosa que sería eliminado por la orina y la devuelve a la sangre. Entonces, por supuesto, ya se irán imaginando, estos inhibidores del transportador pues hacen eso, llegan, se pegan a este transportador y entonces la glucosa que llega a la orina, por poquita que sea, es eliminada. Y entonces el paciente de la glucosa que está ingiriendo o de la glucosa que produce su hígado, va a ver una parte que todo el tiempo se está eliminando a través del riñón. Y esto tiene dos efectos muy importantes. Número uno, baja el nivel de glucosa, que ya quedamos, el bajar el nivel de glucosa es lo más importante para proteger al cuerpo del azúcar alta. Pero número dos, evidentemente este transportador gastaría bastante energía. Entonces, como no lo estamos usando ya, el riñón, entre comillas, ahorra energía y eso genera protección. Entonces va a tener un efecto nefroprotector, es decir, el daño que nosotros íbamos a tener, en el caso, por ejemplo, de la diabetes sobre el riñón, va a verse disminuido de manera importante. No son medicamentos tampoco perfectos, vamos a ver, son bastante seguros, pero no son perfectos. ¿Qué es lo que pueden llegar a causar? Número uno, pueden llegar a causar cosas normales de los tratamientos vía oral, causan náuseas, pueden causar vómito, dolor abdominal, gastritis. De nuevo, esto es esperado para un medicamento vía oral por el simple hecho de estar tomando esta sustancia o esta solución. Muchas veces los medicamentos, ya sabemos, son ácidos o bases débiles, lo cual irrita el estómago, el intestino, etc. Entonces esto es normal para medicamentos vía oral. Número dos, como estamos teniendo glucosa literalmente en lo que estamos orinando y una parte de esta glucosa se queda en nuestros tejidos, de los principales eventos adversos, de los más frecuentes, van a ser infecciones de vías urinarias e infecciones genitales, particularmente en las mujeres que toman este tipo de medicamentos. Y también vamos a tener poliuria, que es estar constantemente yendo al baño a orinar poquito, pero a orinar todo, todo el tiempo. Estos eventos adversos podrán notar que no son en términos generales graves, es decir, una infección de vías urinarias o una infección genital se pueden manejar de manera relativamente fácil y sencilla y usualmente no llevan a muchos eventos adversos o complicaciones. Sin embargo, importante mencionar que estos son pacientes que presentan diabetes a veces mal controlada y aquí puede ser que una infección de vías urinarias o genital se vuelva mucho más complicada por esta diabetes mal controlada. Entonces, aunque la gran mayoría de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 podemos manejarla, sí hay que ser cuidadosos, especialmente cuando está muy descontrolado el paciente, que estas infecciones no se nos salgan de control. Es decir, tenemos que monitorizar para detectarlas pronto y dar un tratamiento oportuno. El siguiente es dolor de espalda, esto relacionado justamente a la presencia de bacterias y de esta infección en riñones y en otras partes de las vías urinarias. Y el siguiente punto importante e interesante es que conforme nosotros eliminamos esta glucosa de la sangre, la glucosa tiene un efecto osmótico. Es decir, va a jalar agua a donde sea que vaya. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 antes de este medicamento, toda esa glucosa que reabsorben pues también es agua que reabsorben y entonces por diferentes mecanismos puede llevar a un mayor volumen en vasos sanguíneos y a mayor presión arterial. Cuando nosotros damos este medicamento, de nuevo puede ser bueno o malo dependiendo del paciente, pero esta presión arterial baja un poco. No es que este medicamento sea directamente un antihipertensivo, pero sí se ha visto en algunos estudios que puede bajar hasta 4 milímetros de mercurio nuestra presión arterial. De manera que si no queremos que eso pase, pues el paciente tiene hipotensión, aunque también por supuesto en un paciente que tiene diabetes y aparte tiene hipertensión arterial, este es una palomita, es un punto positivo que tienen este grupo de fármacos que pueden bajar un poco la presión arterial. Por esto mismo, ¿cuáles son las interacciones medicamentos? ¿Cuándo debemos tener cuidado en combinar estos medicamentos? Punto número uno con otros antidiabéticos, otros medicamentos que disminuyan la glucosa. Esto se hace muchísimo, casi siempre se van a dar combinados estos fármacos. Sin embargo, cuando lo combinamos, por supuesto hay un mayor riesgo de una hipoglucemia, de que baje demasiado la glucosa y por supuesto eso puede llegar a ser peligroso. Entonces ahí de nuevo se puede, solo hay que tener cuidado y tener en mente que el paciente puede llegar a tener hipoglucemia, especialmente cuando lo combinamos con los dos fármacos o grupos de fármacos que más bajan la glucosa, que serían las sulfonilureas y sería la insulina. Entonces esa combinación, de nuevo hay que ser mucho más cuidadosos, se puede hacer, pero cuidado con esa hipoglucemia. Número dos, con los beta bloqueadores. Estos son medicamentos que usan para diferentes indicaciones, especialmente nos interesa que usan para insuficiencia cardíaca, por alguna cosa que vamos a ver en un momentito más. Los beta bloqueadores pueden bajar la presión arterial también, entonces se potencia el efecto hipotensor de los señores SGLT2 y también los beta bloqueadores hacen que una hipoglucemia se enmascare. Usualmente cuando nosotros tenemos una glucosa baja, el hígado activa diferentes mecanismos y produce glucosa y la libera a la sangre, lo cual es muy bueno y salva a ese paciente la hipoglucemia. En este caso, si damos un beta bloqueador y el paciente tiene hipoglucemia, el hígado no puede liberar esa glucosa y entonces la hipoglucemia es más severa, parece más rápido. Y número tres, combinar con otros antihipertensivos o más bien con fármacos que sean tradicionales antihipertensivos por este mismo tema de que baja la presión aún más y entonces si no queremos que esto suceda o incluso si queríamos que bajara poquito la presión arterial, mi paciente ahora puede tener hipotensión y por supuesto sentirse bastante mal. Algunos comentarios finales del uso de estos fármacos van a disminuir la hemoglobina glucosilada alrededor del 1%. De manera interesante, un paciente que tiene más descontrolada la glucosa le va a ayudar a bajar más todavía la hemoglobina glucosilada, pero alrededor del 1% es lo que nosotros podríamos esperar. Entonces, sabiendo el nivel adecuado de control, podemos calcular si este medicamento será suficiente o necesitamos darlo con otro medicamento antidiabético. Número dos, como el paciente está perdiendo glucosa a través de la orina, pues son calorías que no está usando su cuerpo y entonces hay una pequeña pérdida de peso. No es tan significativa, pero de nuevo puede bajar entre 2 y 6 kilos ese paciente a largo plazo. No es una pérdida rápida y no es una pérdida tan tan importante, pero definitivamente puede aparecer y sabemos que la pérdida de peso puede mejorar la resistencia a la insulina. Entonces tiene un segundo mecanismo por el cual podría ayudar a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Además puede disminuir un poco la presión arterial, lo cual de nuevo puede ser muy bueno, aunque no necesariamente lo queremos en todos los pacientes. Número tres, hay un riesgo importante de deshidratación, porque ya quedamos que cuando orinamos esa glucosa estamos eliminando más agua de nuestro cuerpo. Y entonces especialmente en pacientes adultos mayores u otro paciente que tiene riesgo de deshidratación por alguna otra circunstancia, por ejemplo, porque está tomando diuréticos, pues debemos ser muy cuidadosos y pedirle al paciente que tenga hiperhidratación, que tome más agua de la que tomaría normalmente, porque este fármaco, así como el diurético, por ejemplo, le están haciendo a ambos perder líquido de su cuerpo. El punto número cuatro importante, ya quedamos que son nefroprotectores, de hecho son los medicamentos que están más indicados cuando tenemos un daño leve en el riñón debido a la diabetes, o incluso ya a algunas otras indicaciones. Entonces pueden proteger a mi riñón de que no continúe el daño que estoy experimentando. Entonces de nuevo, específicamente pacientes con diabetes con microalbuminuria, que ya se estudian los riñones y el riñón ya está dañado, este va a ser de los medicamentos más importantes que pueden tomar. Pero también han estado siendo estudiados para otras indicaciones, particularmente para insuficiencia cardíaca. Y pareciera que en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, también ayuda a proteger el corazón. Entonces ahí esa es otra de las indicaciones importantes. Por supuesto, un paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca, que no es algo para nada tan raro, está más indicado todavía este fármaco o este grupo de fármacos. Finalmente hay una eficacia reducida en enfermedad renal crónica. Es decir, si nosotros necesitamos que llegue la glucosa al riñón y se orine, por supuesto necesitamos que el riñón funcione. Entonces en pacientes, a pesar de que es muy buen medicamento cuando estamos iniciando con el daño renal por diabetes, los primeros estadios de enfermedad renal crónica, cuando esta enfermedad ya está más avanzada y por supuesto mucho, mucho más en pacientes que ya no están orinando, este fármaco pierde su eficacia y ya no nos funciona prácticamente para nada. Entonces muchas veces en pacientes que sospechamos que hay algún nivel de daño renal, tenemos que medir ese daño real, qué tanto están funcionando todos los riñones para ver si todavía funciona en este grupo de fármacos o ya no lo hace. Los tres principales ejemplos de esta familia terapéutica son la dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina. La dapaglifosina sean 10 miligramos cada 24 horas. La canaglifosina de 100 a 300 miligramos cada 24 horas y la empaglifosina de 10 a 25 miligramos cada 24 horas. Casi no hay ajuste de dosis, se puede ajustar por supuesto para arriba, especialmente en canaglifosina y empaglifosina, aunque la mayoría de los pacientes tienen una función terapéutica prácticamente completa, incluso en las dosis bajas, lo cual los hace relativamente sencillos de utilizar. Son medicamentos bastante utilizados, bastante buenos y que por supuesto gracias a esto han seguido ganando popularidad todo el tiempo. Esta es la información del día de hoy. Antes de pasar a las referencias, por supuesto quiero agradecer a los miembros del canal que nos apoyan con una donación de uno o de dos dólares para hacer este tipo de investigaciones y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Los miembros además pueden ver los videos antes, sin comerciales, sin anuncios, y tienen acceso también a nuestros cursos, a algunos productos objetivos que nosotros hacemos y a otras cosas. Entonces, si quieren unirse a este grupo de personas que nos apoyan en todos los videos, en la descripción del video encontrará un enlace para poder hacerlo. Este video se lo dedico a... Muchísimas gracias a todos estos miembros, realmente hacen posible el trabajo que hacemos en este canal. Con eso ahora sí terminamos y les dejo por supuesto las referencias para que puedan leer más de este tema tan importante y de estos medicamentos tan innovadores, el tratamiento de la diabetes. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.